El día de hoy nos dirigimos hacia la comunidad de Ocobamba, famoso por sus aguas calientes. Para llegar a este lugar tienes que salir desde la ciudad de Sikwani. Tienes dos opciones para llegar a aguas calientes. La primera es que tienes que tomar los colectivos que van para el distrito de Maranganí. Está ubicado en la avenida Arequipa a dos cuadras de Terminal Terrestre. El pasaje está entre 2 soles a 2 soles 50. La segunda opción es que también puedes ir en un carro particular, ya sea taxi o un colectivo particular, que te va a cobrar entre 10 a 12 soles. Aguas Calientes queda aproximadamente entre 15 a 20 minutos de la ciudad de Sikwani. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente te saluda tu amigo Yasori. Y bueno, el día de hoy les traigo un nuevo video para nuestro canal, el blog de Yasori. Y bueno, quería mencionarles aquí, en el lugar donde estamos en aguas calientes, que muchos de ustedes de repente ya conocen. Y bueno, hemos venido un rato a pasear con mi novio, con mi pareja y con mis hijos. Y bueno, también con mi hermano. Y bueno, ya son exactamente medio día. Bueno, está haciendo un poco de frío, está corriendo un poco de viento, pero lo bueno es que no está lloviendo, ¿no? Entonces, como ven, estoy acá en la parte de atrás. Aún no he ingresado a las zonas de aguas calientes, a las piscinas. Y bueno, quería mostrarles un poquito acerca del ingreso. Bueno, el ingreso es por esta parte, ¿no? Como nosotros se nos entra con carro, pero por esta parte. Y bueno, también se puede ingresar por la parte de atrás. Hay un ingreso que también se están ingresando las personas, ¿no? Y bueno, les voy a mostrar un poquito de cómo es este lugar. Como ven, este es el área donde las personas venden las cosas que de repente pueden querer. Ropas, flotadores, ropa de baños. Y también por esa parte de allá, la alimentación. Y bueno, como les mencionaba, en esta parte venden todo tipo de comidas. Cuida el horno, asados, entre otros, ¿no? Me llaman la atención este tipo de hornos que tienen en este lugar. Y bueno, también venden ropa, abrigos. Bueno, acá están comiendo ya. Bueno, vamos a mostrarle un poquito más. Hacen trucha al horno. Cuí, entre otros platos, ¿no? Bueno, en esta parte, como les he mencionado, venden un poco de ropa típica del lugar. Bueno, vamos a seguir avanzando al lugar. Para poder ingresar a las ticinas de aguas calientes. Y aquí, algunas especificaciones del ingreso de las piscinas. Y bueno, vamos a poder ingresar. Aquí también está el croquis. Las ubicaciones donde están las piscinas. Ahorita exactamente estamos en esta parte. Estamos en esta parte. Bueno, vamos a proceder a ingresar a la parte de adentro. Onde están las piscinas. Bueno, mis amigos, seguimos. Bueno, amigos, ya acabamos de ingresar a las famosas aguas termales, ¿no? En esta parte, como ven, hay agua que está saliendo bastante caliente. Como ven, como se darán cuenta, ya se imaginarán por el vapor que está botando. Es uno de las tantas, de tantos ojos que tiene, ¿no? Igual forma en esta parte y más abajo también. Bueno, vamos a seguir ingresando por este lado. Y bueno, en esta parte hay un... En esta parte hay un hospedaje, las personas que quieren venir a hospedarse. Un restaurante. Y en esta parte tenemos una estatua. Bueno, como les comentaba, un cóndor, una estatua de un inca. Bueno, de igual forma acá. Seguimos ingresando. Hay bastante. Lo curioso es que hay bastante, bastante de esas hojitas que salen del agua por estas partes. Vamos a tratar de mostrarles un poco de todo lo que hay. En esta parte lo han hecho bastante bonito. En forma de una olla. Igual aquí, en una vasija. Es bastante curioso. No lo puedo tocar porque como les he comentado, está bastante caliente. Y bueno, vamos a ir ingresando por este lado por acá. Y bueno, aquí es bastante curioso. Y bueno, vamos a ir ingresando por esa parte. Hay vizinas privadas. Acá están los servicios, los vestuarios, donde uno se puede cambiar. Y bueno, como les he comentado, de igual forma para que hay servicios. Y bueno, hemos llegado a un punto bastante, bastante atractivo, ¿no? Un lugar bastante atractivo. Personas que me parece que están acampando por allá. Más que todo, me imagino, entre esas calvas por el tema de la lluvia. Y bueno, lo bueno es que hoy día estamos con suerte y nos está acompañando el solcito, ¿no? Porque generalmente a veces suele llover. Son aproximadamente medio día, como les he comentado, una de la tarde. Pensaba ni más temprano, pero ha comenzado a llover. Entonces, hemos esperado que se despeje un poco. Y bueno, hemos venido. Ya estamos aquí en un pequeño puente. Y bueno, como les he comentado, por esa parte ya son zonas privadas. Piscinas privadas, familiares, personales. Y bueno, nosotros vamos a ir al aire libre, que es lo que yo particularmente quiero. Estar al aire libre, agua caliente. Y bueno, vamos a tratar de ir al fondo. Como les he comentado, estoy con mi familia, estoy con mi hermano, con mis sobrinos, con mi cuñada y también con mi novia. Y bueno, vamos a hacer algo particular. Nosotros vamos a ir al fondo, donde también está el volcán que está creciendo. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, aproximadamente, estamos hablando de 15, 16 años atrás, he venido y el volcán estaba pequeñito. Vamos a ver cómo está. Y justo por acá, como les he comentado, también está pasando el río, ¿no? Donde muchos de ustedes de repente ya saben que el río Vilcanota crece, nace de aquí más arriba, que la zona más conocida como La Raya. Que de repente en un próximo video podemos ir, pero si es que nos alcanza tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a ir allá, hay un puente. En la zona, una zona más, un poco más alejada. Estamos yendo para disfrutar un poco más, ¿no? Zona en familia, ya que en las piscinas acá más cercanas hay muchas personas que están, que están repletos. Y bueno, hay que seguir avanzando. Bueno, aquí La Yamilet se quedó un rato de servicios. Y bueno, amor, ¿qué te parece el lugar? Bonito. El clima. Está siendo un poco frío. Con el agua, yo creo que sí nos vamos a calentar. Por algo se llama Aguascalientes. Bueno, como les he comentado, vamos a estar entrando a la parte superior. A estar un poco más tranquilos en familia. Y bueno, acá el río Vilcanata aún es pequeño. El agua, hay poca agua. Ya en Zicuani ya es más grande el río. Puentes colgantes. Sí, este puente es un puente colgante. No sé si lo hayan hecho mantenimiento, pero este puente es de pura paja o más conocido como Ichu que hay acá en el lugar. No, por ejemplo, como estos. Y bueno, el puente está delgadito. Anteriormente yo recuerdo que era un poco más ancho, pero ahorita ya lo han hecho más delgadito para que pasen mejor a la persona. Y bueno, parece que no se puede cruzar. Sí, no se puede cruzar. Más que tomarse algunas fotos, ¿no? Allá abajo hay otro puente. Y bueno, en esta piscina vamos a estar bañándonos. Un poco alejado, pero bonito. También tiene su propio vestuario. Los arbolitos. Bueno, mis amigos, ya vamos a cambiarnos. Y vamos a meternos en la buce. Bueno amigos, hemos regresado a la parte del ingreso. Ya que no he grabado todo el lugar. Hemos pasado por este lugar. Bueno. Acá hay algo más imposible. Mucho más grande que nosotros. Ojo, ¿cómo se me va a tardar? No sé si se dan cuenta del vapor que bota. No, 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 no. Bueno, acá hay otro puentecito. Bueno, está corriendo bastante viento. no sé si se escuche bien el audio, acá tenemos algo curioso, un volcáncito que se está formando, tendrá aproximadamente entre 20 a 30 centímetros de altura. Este es el lugar, hay otro volcáncito, que también es algo pequeño, este sí está hirviendo más que el otro. Sí está caliente. Bueno amigos, eso es lo que quería mostrar. Bueno, vamos a regresar abajo, a la parte de abajo para mostrarles el volcáncito que está mucho más grande que este. Bueno amigos, es hora de la tarde, ya nos hemos bañado en las piscinas. Y bueno, quería mostrarles esta piscina, perdón, este volcán que ya está súper grande. Años atrás aún era pequeño, como ven en las imágenes ya es bastante grande, hay niños que están subiendo. Vamos a intentar subir para ver qué es exactamente en la cima de este volcán, en el cráter. Vamos a intentar subir y ver qué es el cráter de este volcán. Cuidado tío, yo sujeto a tu solar. Como ven casi me resbalo y bueno, vamos a ver el cráter de este volcán. No se vayan a resbalar. Cuidado, cuidado. Bueno amigos, el agua es súper súper caliente, no es tan caliente, caliente, pero sí es caliente. A su madre, sí está caliente. Y bueno amigos, estamos en la cima de un volcán. Este es el volcán más grande que hay acá en esta ciudad. Y bueno, con eso creo que vamos a terminar el video del día de hoy. Vamos a retornar a la ciudad de Asiconi, donde estamos hospedados. Y bueno, es bastante complicado. Recomiendo que no lo haga. Al momento de subir me he resbalado. Y bueno amigos, este es el volcán. Años atrás era aún más pequeño, ahora está grande ya. Medirá aproximadamente entre 10 metros de altura aproximadamente. 10 a 12 metros de altura. Y bueno amigos, es hora de retornar a casa para poder descansar. Están un poco cansados, pero bien satisfechos de poder haber podido disfrutar de esta maravillosa agua está mal así, que nos brinda este hermoso lugar. La comunidad de Okobamba, aquí más conocido como Aguas Calientes. La comunidad de Okobamba, ya me estoy confundiendo. La comunidad de Okobamba, ya me estoy confundiendo. ¡Gracias!